Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te anuncia cada espacio de mi cuerpo Como marpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me va hasta el mundo entero para amarte Si tú supieras que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras que es como un grito que es como un grito que es como un minuto Si tú supieras lo de sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber que estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro Ven, entrégame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis ramentos Ven, entrégame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado este tormento Que no me basta todo el tiempo para amarte Si tú supieras No me basta todo el tiempo para amarte No me basta todo el tiempo para amarte No me basta todo el tiempo para amarte